Pues bueno, hoy vamos a platicar sobre la diferencia entre ser insustituible, perdón, es un trabalengua para mí esta palabra, tengo que reconocer, insustituible, irreplaceable en inglés y qué significa ser invaluable, invaluable for a company. Muchos de nosotros caemos en la trampa de creer que ser insustituible es bueno. Yo misma que es en esta trampa, pensaba que era muy bueno, pensaba que era muy bueno ser la única persona que sabe trabajar con una cierta herramienta, que sabe ejecutar un cierto proceso y que eso me va a hacer indispensable para la compañía, porque no me pueden reemplazar. Esto viene con un beneficio personal porque nos llena el ego, la satisfacción de ser necesitada, la importancia que, bueno, sin mí las cosas no salen, la sensación de seguridad que nos dan y posiblemente un sueldo más alto, pero también viene con un costo personal, porque ser la única persona que puede resolver unos problemas o sabe trabajar con ciertas herramientas, pues significa horas extras de fines de semana y pues uno se tiene que sacrificar de sí mismo para hacer las cosas. También viene con miedo y celos. Entonces, ¿qué tal si alguien más aprende esas herramientas, esos procesos y yo dónde quedo? Si piensas que porque la compañía depende de ti o tu equipo de trabajo depende de ti y que tienes el trabajo seguro, estás equivocada. Cuando yo empecé a trabajar como director de operaciones, me di cuenta que las compañías no tienen ningún interés en tener gente así, porque están limitando el crecimiento de la compañía y crean juez de botella en la operación. Y son un riesgo de negocio. De hecho, se llama riesgo de concentración. Ser insustituible crea una falsa sensación de seguridad. Un equipo directivo efectivo trabaja activamente en eliminar juez de botella y mitigar riesgos. Estoy trabajando con un cliente que, de hecho, es una compañía grande, tiene varios equipos de desarrollo y tiene un equipo que es el que se encarga de hacer el release. Y ese equipo, cuatro personas, muy buenos en lo que hacen. Sin embargo, pues si uno se enfermaba, crea todo un problema con el pipeline de releases y hacía que la empresa no podía cumplir con las palabras que les dio a los clientes porque una persona se enfermaba. Eso es un alto riesgo para el negocio. No puedes perder clientes porque una persona se enfermó. Y obviamente, pues el equipo directivo de esta compañía lo que hicieron es automatizar. Implementaron DevOps y pues ya casi todo está automatizado y este riesgo básicamente lo eliminaron. Las empresas sí están interesadas en contratar personas que generan más valor para sus clientes. Por lo que los clientes les pagan cambio. Esos son cinco hábitos de las personas de alto valor. Agregan valor en todo lo que hacen. Se adueñan de las asesinaciones, de las metas y asumen la responsabilidad de las cosas. Resuelven los problemas, no crean problemas. Establecen y alcanzan metas y tienen una mentalidad de crecimiento. Vamos a tomar uno por uno. A ver, entender qué quieren decir, cuáles son estos hábitos. Agregar valor en todo lo que hacen. Primero que nada, vamos a entender qué quiere decir valor. El valor se genera cuando los beneficios exceden el precio. Lo voy a repetir porque es clave. El valor se genera cuando los beneficios que uno tiene de un servicio, de un producto, exceden el precio que pagaste para ese producto. Las empresas no contratan personas para cubrir un puesto. Las empresas contratan personas para generar más valor para sus clientes. Las personas que prosperan en sus carreras, que son exitosas, se ven a sí mismo como un producto económico. ¿Qué quiere decir esto? Se ven como un producto que uno compra para obtener más dinero a cambio. Imagínense una acción en la bolsa de valores. Cuando uno invierte y compra 100 acciones, pues lo que busca es, en el momento que le va a vender, que haga más dinero. Que el valor de esas acciones ha crecido como para ellos recibir más dinero. En nuestro contexto, laborar, esto significa generar más valor. Para los clientes, es decir, resolver problemas más grandes. A las personas no se les paga por solo lo que hacen. Se les paga por el tamaño del problema que puedan resolver. Allí es donde está el valor. Entonces, las personas invaluables son personas que son apasionadas a generar valor a las compañías que invirtieron en ellos y los contrataron, a los clientes que confían en ellos, a su equipo. Que todos estos tengan un gran retorno a la inversión que hicieron en ellos. El segundo hábito de las personas invaluables es, en inglés, es ownership and accountability. Básicamente, son personas que se adueñan de las asignaciones o metas que tienen y asumen la responsabilidad. No son víctimas. Las personas invaluables no juegan el papel de víctima. En cualquier película que han visto, pues existen cuatro personajes, ¿verdad? Está el héroe, está el malo del cuento, está el guía y está la víctima. Pero la víctima está ahí solamente para hacer lucir al héroe y hacer que el malo del cuento se vea lo malo que es. La víctima es una persona que necesita ser rescatada, que se rindió, que sola no puede salirse del problema en el cual está. Por eso necesita al héroe. El papel de víctima viene con beneficios. Cuando uno juega este papel en el trabajo, pues a los demás les da lástima y entonces pues vienen a ayudar a la persona. No tienen que tomar la responsabilidad de las cosas. Las problemas son culpa de otros, no de ellos. Y si algo es difícil, pues consiguen a otra persona que los ayude porque pues como víctima ellos no lo pueden hacer. Pero también esto tiene un lado negativo. Tarde o temprano la gente se da cuenta del juego y se cansan de venir a rescatar a esta persona. En un equipo de trabajo, tener gente que juega en el papel de víctima es muy desgastante. Niégate a jugar este papel. Toma iniciativa, aduénate de los problemas y toma responsabilidad de resolver las cosas. Ownership, básicamente es aduenarte de las metas y de las asignaciones que tiene. Es una elección de tomar la iniciativa. Es no esperar a que te digan que tienes que hacer las cosas porque tú sabes que las tienes que hacer. Es en este tipo de personas que toman el ownership, tú puedes confiar que van a hacer lo correcto porque se comportan como si fueran dueños de ese problema. Accountability. Accountability es sobre tomar responsabilidad del resultado final, tal como se acordó en el tiempo que se acordó, en el presupuesto, incluso cuando trabaja con otros. Ese tipo de personas que toman accountability, que asumen responsabilidad y rinden cuentas, pues son personas que son, que dan seguimiento a las cosas, no dejan las cosas ahí abandonadas y llevan las tareas a su conclusión y puedes confiar que van a hacer lo que dijeron que van a hacer. En mis primeros años de management, cuando todavía este concepto no era muy claro para mí, bueno, lo aprendí a las malas. Le asigné unas tareas a un compañero de trabajo y en el día que era el deadline, pues le pedí los resultados. Nunca voy a olvidar su respuesta. Su respuesta fue, te dije que lo voy a hacer, pero no te lo prometí. Las personas que tienen accountability toman la responsabilidad y rinden cuentas. Tienen tanto respeto para su palabra personal que no necesitan prometer para hacer lo que dijeron que van a hacer. Si salió de su boca, es un hecho que se va a hacer. El tercer hábito, pues son personas que resuelven los problemas, no las crean. Evitan ser víctima. Evitan crear drama. Vamos a ver qué es drama. Drama es una reacción exagerada a un suceso. Algo que dijo una persona, algo que pasó. Pero al final de cuentas, se trata de atraer la atención. La persona que hace el drama, pues puede ser muy voluble en esa reacción o puede ser mucho más como una introvertida, ¿verdad? Se aísla y pues yo ya no juego en equipo, casi, casi, pues me llevo mis juguetes y me voy. Realmente, independientemente de cómo reaccionan a la situación, se trata de lo mismo, de atraer la atención a uno mismo. Por lo que si la atención está en esa persona, no están los objetivos que se tienen que lograr. De nuevo, este tipo de actitudes tienen un beneficio. Atraen la atención. Temporalmente, pues todo el mundo está ahí buscando atender esa situación. Pero tiene un costo. Las personas que generan drama no generan respeto y confianza. La gente se cansa de drama queens. Por otro lado, pues las personas que son altamente efectivas y valiosas evitan el desperdicio. Entonces, pues no generan defectos, retrabajo, no hacen desperdicio de tiempo, de materiales. Son solucionadores de problemas. No le tienen miedo a los desafíos. Y lo que se interponga entre ellos y la solución del problema, lo resuelven. Y esperan conflicto. ¿Qué significa esto? Significa el conflicto es un subproducto de la colaboración. Mucha gente nos da miedo al conflicto porque, pues, pues, ¿qué van a pensar de mí? Se van a enojar. O no les va a gustar ya de mí como persona. Entonces, lo evitan. Pero conflicto realmente significa progreso. Las tensiones que se presentan en una colaboración con la gente realmente se deben de resolver. Entonces, en vez de evitar el conflicto, lo que uno tiene que hacer es esperar y educarse en cómo lidiar con el conflicto. El cuarto hábito de las personas altamente valiosas es que establecen y alcanzan metas. son personas que saben formular objetivos, hacerlos específicos, medibles, alcanzables, relevantes, y saben muy bien planear el trabajo, pero también trabajar el plan. De nada sirve tener un plan bien bonito que no se lleva a la realidad. Son personas que saben hacer que las cosas sucedan. Hace un año en el Software Guru Virtual Conference, platicamos muy a detalle sobre este tema. Si a alguien le interesa ver esa presentación, mándenme un email y les voy a, con mucho gusto les voy a mandar la presentación. El quinto hábito es adoptar una mentalidad de crecimiento. Hay dos tipos de mentalidades, mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. La gente que tiene una mentalidad fija, tiene la creencia que la inteligencia de uno, su personalidad y el carácter, los tienen al nacer. Por eso es fijo, no se cambia. Y como no se cambia, pues no se puede mejorar. Entonces, este tipo de personas evitan agarrar cosas nuevas, evitan los desafíos, porque puede significar que van a fracasar, y el fracaso significa que no son capaces, y lo toman personal. Es como, él como persona no es capaz y no vale. Entonces, evita, se apegan a lo que saben, evitan desafíos, evitan cosas nuevas, y, y pues, obviamente, evitan cualquier situación en cual posiblemente pueden fracasar. la frase que más los escuchas, pues es, esto se me da, o esto no se me da. Entonces, pues no se van a meter en cosas simplemente porque no se me da. Al contrario, la gente que tiene una mentalidad de crecimiento, pues, ellos están en una constante evolución. Se ven a ellos su inteligencia, pues, es un, es un tema de estudiar más, de leer más, de hacer más ejercicios de matemática. su personalidad, pues, es, es en evolución. Uno crece como persona. Entonces, se avientan a las cosas nuevas, tienen ese deseo constante de aprender. Las incertidumbres, pues, no pasa nada, aprendemos y, y pues son, es parte de, de resolver y, y crecer. fallar no es un tema que define el persona, si es un tema personal, perdón, es un tema temporal, por lo que, bueno, igual ahora fallé, pero, pues, me voy a aplicar, voy a estudiar más o voy a practicar más y, pues, mañana ya voy a ser exitoso. Son personas que, que el éxito es un, lograr ser exitosas es un esfuerzo, es un constante aprendizaje y, y lo haces hoy, lo haces mañana, pasado mañana y vas a lograr el éxito, o bueno, las metas que te propusiste. Trabajar con una persona con mentalidad fija, es una lucha constante y es desgastante, porque es una persona que tú lo tienes que empujar, le da miedo los desafíos, los, cuando pasa algo, pues, a los obstáculos, pues, se da por vencida, tiene que venir otro a resolverle las cosas. Y, pues, imagínate el feedback, como es estar en una, en una junta de feedback con una persona así, igual lo ignora, pero peor cuando se enojan y te hacen toda ahí una, una, una drama. Este tipo de personas, si trabajan alrededor con gente que son más exitosas que ellos, pues se sienten amenazadas, no, 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 no los ayuda elevarse al mismo nivel. mientras del otro lado, los que tienen mentalidad de crecimiento, puedes trabajar con ellos, es una chulada, porque siempre están de que quieren retos nuevos, quieren resolver los problemas, no les da miedo, si hay obstáculos, pues, ahí persisten, le buscan, ¿verdad? el workaround de cómo sí a las cosas y el esfuerzo, pues, no les da miedo a aplicarse y hacer todo lo necesario para que salgan, se logre lo que se desea lograr y en los demás, los que son exitosos, los de alrededor de ellos, al revés, los inspira y buscan, buscan mentoría. Los estudios han demostrado que uno no hace con una cierta, no nace con una cierta mentalidad, sino es algo adquirido, adquirido, bueno, por comentarios, feedback que nos han dado los papás o en la escuela cuando éramos chiquitos, de tipo, ah, esto no se le da, esto no eres muy bueno en hacer, entonces, uno aprende de desarrollar esa mentalidad fija, pero también han descubierto que podemos tener las dos mentalidades simultáneamente, una mentalidad fija en el aspecto laboral, y una mentalidad de crecimiento en la relación personal con tu pareja o con gente heredador, entonces, eso es muy bueno porque lo que significa que es algo que podemos cambiar, porque son creencias que tenemos y nosotros podemos desarrollar nuevas creencias, podemos elegir tener un mindset de crecimiento y transformarnos como persona. en conclusión, en conclusión, pues estos son los hábitos de las personas invaluables de alto valor, agregan valor en todo lo que hacen, son dueñas, ownership, y asumen responsabilidad, accountability, resuelven los problemas y no las crean, establecen y alcanzan metas y tienen una mentalidad de crecimiento. Si alguien quiere desarrollar más en este tema, quiere leer más, entrar más a fondo, pues aquí les comparto tres libros muy buenos, Business Made Simple by Donald Miller, que está hablando precisamente, tiene todo un capítulo en este libro sobre las personas de alto valor, el libro de Mindset que viene y explica muy bien todo el tema de la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija y cómo cambiar eso, cómo, qué puede hacer uno para cambiar y irse a una mentalidad de crecimiento. Y el tercero, que es el tema de conflicto que a muchos nos está, pues nos cuesta, verdad, este libro es muy bueno en cómo manejar conflicto, especialmente cuando en relaciones interhumanas. y bueno, pues me gustaría escuchar a ustedes, se han enfrentado a ese tipo de situaciones, qué es lo que, qué es lo que ustedes ven en su futuro, qué es lo que se llevan de esta plática que consideran que es valioso para ustedes. Muchas gracias.